¿Haría yo eso? Hola todis, soy Polly y este es Romance Book Club, el podcast en el que hablamos en castellano de libros que nos leemos en inglés. En el podcast de hoy vamos a juzgar premisas de libros como si nos pasasen a nosotros en la vida real. Y es que toda historia tiene que tener una premisa que te llame a leerla, que la escuches y digas, quiero saber más. Pero claro, hay libros que tienen premisas un poco alocadas, así que me gustaría que hablemos de ellas y decidamos si seríamos igual de alocados que los protagonistas de los libros, que se lanzan de cabezas a ellas, o seríamos más prudentes. Empezamos con la que yo creo que es una premisa como mucho más normal, que puede que nos pasase a cualquiera de nosotris y que creo que en cabeza de cualquiera crearía un poquito de dilema. Y es que te irías a vivir con la expareja de tu actual expareja. ¿Por qué? Porque en Funny Story de Emily Henry comienza así, a nuestra prota la dejan antes de casarse y su prometido la echa de casa. Y como ella no tiene a dónde ir y el ex de la muchacha con la que le pusieron los cuernos no puede permitirse vivir él solo, dado que su ahora expareja está liada con la expareja de esta primera muchacha y se va a vivir con ella, deciden que se van a ir a vivir juntos para ahorrar gastos. La verdad es que es una situación bastante desafortunada, pero a veces es eso mejor que vivir en la calle, ¿no? En una situación normal, pues diría que no al arreglo, porque compartir piso después de estar independizada con tu pareja es una putada, sobre todo cuando la persona con la que compartes piso te recuerda todos los días al drama que te llevó a estar ahí. Pero tal y como está el mercado inmobiliario, creo que nadie puede permitirse no decir que sí, la verdad. No está en la vida como para mudarte de un día para otro. Y bueno, siempre podrá pasar que descubras que este muchacho en realidad es el amor de tu vida, pero eso ya es cosa para un libro, ¿no? Podemos hablar, por cierto, de cómo Miles al principio de Funny Story me dio todo el leak, en plan, en plan, ¿qué le pasa a este señor? En plan, ¿por qué es así? ¿Por qué no me está gustando este hombre de Emily Henry? Y acabo siendo el que yo creo que, junto con Charlie Lastra, es mi hombre de Emily Henry favorito. No sé, es que ese personaje es un poco polifacético. La siguiente premisa viene de un libro que no me gusta mucho, así que haced con eso lo que queráis. Pero vamos a hablar de la farsa de amor a la española o de Spanish Love Deception. La premisa de este libro es que nuestra protagonista tiene que ir a la boda de su hermana, que se casa con el hermano de su ex, y no quiere ir sola para demostrar que lo ha superado o una mierda así, ¿no? Y el compañero de trabajo, al que odia con toda su alma, le ofrece ir con ella. Y bueno, el resto, historia para el libro. Para esto, habría que fingir que odias a tu compañero de trabajo por algo lícito y no por la estupidez por la que Catalina odia a Aaron. Y la respuesta sería que yo no lo haría ni loca. Del palo, no me imagino nunca un nivel tal de desesperación por algo así, por no hablar del hecho que en la vida real mentir tanto no suele salir bien nunca. Tendría una ansiedad todo el rato de que se va a saber que este señor y yo no nos hemos hablado hasta hace dos días, que no podría aguantarla, la verdad. Además del bochorno que después se sentiría, si de verdad se destapa, que he mentido. O sea, ¿qué es peor? Ir a la boda de tu hermana, que te vea tu ex y que diga, pobrecita, estás sola. O que ir a la boda de tu hermana, que te vea tu ex y toda tu familia y digan, uf, pobrecita, que ha tenido que traer un novio falso. Es que yo esta la tengo clara, yo esta no la haría nunca. Obviamente, pues estos dos tenían ahí una tensión sexual y dijeron, bueno, pues voy a decirle que sí, pero no, no, no tiene sentido. Y de The Spanish Love Deception pasamos a Collided de Lauren Asher, que creo que es mi libro favorito de la autora, pero tiene una premisa bastante interesante. Nuestra protagonista Sophie es la hija de un ingeniero de Fórmula 1 que básicamente le deja a su hija dejar la universidad un trimestre y viajar con ellos a cambio de que se porte bien y no se líe con ningún conductor. Es aquí cuando llega Liam, nuestro piloto de Fórmula 1, fuckboy favorito, y encuentra una lista todo sexual que Sophie había hecho y laminado como cosas que experimentar en sus viajes porque siente que tiene una vida muy aburrida y que quiere experimentar más cosas. Además, entonces Liam le ofrece ayudarla a tachar cositas de esta lista sexual. La pregunta es, ¿aceptaríais? A mí me gustaría pensar que sí. Lo primero de todo, pero soy una adulta y si mi padre se quiere enfurruñar, que se enfurruñe. A mí nadie me ha podido decir nunca a nadie lo que puedo hacer y lo que no. Además, sabemos desde el principio que el muchacho no está emocionalmente available y me parece que las intenciones están muy claras. Y si me enamoro, pues ya lo gestionaré más tarde y sería culpa mía porque el chaval me dejó súper claro que él no quiere nada con nadie. Creo que es una de estas que todos diríamos que sí en nuestra cabeza, pero me gustaría vernos en el meollo. La verdad, porque es muy gracioso el momento en el que Liam encuentra la lista, que además es que hizo una lista, se la imprimió y la laminó. Yo no haría eso con una lista sexual, la verdad, pero aquí cada uno con sus cosas. Y de estar en el meollo pasamos a estar en el hoyo. Y es que puede pasar que te mueras y que descubras que hay un más allá. También puede pasar que en este más allá conozcas durante un minuto a una persona que crees que es el amor de tu vida, pero esa persona se vuelve a la tierra porque no estaba muerto del todo y te ofrecen volver 10 días a la tierra para encontrarlo. Y si consigues que te bese, podréis quedaros en la tierra siendo felices y viviendo una vida juntos. Porque esto es lo que le pasa a Delphi en The Love of My Afterlife, uno de mis libros favoritos de este verano. Y yo, la verdad, tengo que decir que no tengo muy claro que volviese a la tierra. La cosa es que en ese momento a Delphi no le explican mucho, o sea, le explican qué va a pasar en el afterlife con ella, pero no le explican mucho. Entonces, yo primero haría más preguntas sobre el afterlife del palo. Tengo que trabajar, puedo sentir emociones, en plan voy a estar feliz todo el rato, puedo sentir tristeza. Haría como un montón de preguntas primero. Lo que sí que sabemos en el libro de Levermore, que es el más allá de esta ficción, es que luce bastante como la vida normal. Entonces, entiendo que si luce como tu vida normal, prefieres volver a tu vida y no empezar desde cero. Pero, si cabe la posibilidad de que no tengas que volver a trabajar nunca, de que no tengas que volver a sentir tristeza, de que estés tranquilo en el Evermore, pues yo a lo mejor me quedaría, la verdad. Obviamente, echaría de menos a mi familia y a mis amigos, ¿no? Y tendría como esta pena. Pero, puedes bichear lo que quieras desde arriba, te enterarías de todo, no tendrías que trabajar. Es que, no sabría qué deciros, ¿eh? No sabría qué deciros. Además, a ver, a la vez es como que Delphi en este caso sentía que tenía muchas cosas sin hacer la Tierra. Entonces, como que lo quieres aprovechar a fondo. O también puede ser, este es el motivo de Delphi, ¿vale? A lo mejor mi motivo es que era la persona más guapa del mundo y tenía que intentarlo. No lo sabremos. Pero, este no tengo claro lo que haría yo. Primero, haría más preguntas sobre Evermore y después miraríamos qué pasa. Y por último, y aquí vamos a volver a Lauren Asher, me lo tenéis que permitir, la reina de los libros de billonarios. ¿Os casaríais con vuestro jefe buenorro, pero gilipollas, y tendríais su hijo a cambio de 300 millones de dólares? Básicamente, tenéis que estar casados tres años. Y el niño, o la niña, o lo que sea, en plan la criatura, se concibe por fecundación in vitro. En plan, no tenéis que hacer nada que no queráis. Además, tengo que decir que la protagonista de este libro accedió a que el muchacho se hiciese responsable de la custodia 50-50. Vale, porque al principio iba a ser la custodia para ella. Yo tengo que decir que yo lo tengo clarísimo. Y es que la respuesta es sí. O sea, lo haría por menos de 300 millones. Me das 30 millones y también lo hago, la verdad. O sea, ¿vosotros sabéis cuántos son 300 millones de dólares? Es que no me importaría tener y cuidar a un bebé. ¿No? En plan, ¿para qué? Mi trabajo sería cuidar del bebé. Ya está. Y además, ese bebé, después, podría heredar más dinero. O sea, yo podría acabar con mis 300 millones. Creo que es imposible acabar con ellos. Pero podría acabar con ellos, que no me tendría que preocupar porque después ese bebé va a heredar otro dinero. En plan, los 300 millones serían solo míos. Es que es una cantidad de dinero inconcebible, la verdad. Y yo es que en esta no tengo nada que pensar. El libro, por cierto, es Terms and Conditions, de Lauren Asher, que es mi segundo favorito de la autora. Es un sí. Es un sí de cabezas. Parece una locura, pero por 300 millones. Como si no hay que fecundarlo in vitro, chiqui. De verdad, necesito que me dejéis en comentarios. Aunque me estéis escuchando en Spotify, me podéis dejar comentarios. No sé si lo sabíais. Pero dejadme en comentarios cuál de estas situaciones haríais o no haríais. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. No olvidéis que si me estáis escuchando en Spotify, podéis salir, podéis seguir el podcast, podéis puntuarlo. Si es con cinco estrellas, mejor. Podéis comentar, interactuar, que ahora se pueden hacer estas cosas. Y si estáis en YouTube, podéis dar a like, suscribiros y comentar. Y pues me haríais súper feliz. Además, recordad que tengo otras redes sociales, como son Twitter, Instagram y TikTok, en las que también soy arroba polibazquez barra baja. Y que nos vemos dentro de dos miércoles con otro podcast. ¡Adiós!